¡Hola! ¡Somos NewKey! ¡Gracias, clienta! Estas pruebas nos invitamos a escuchar. Nuestra nueva canción, tú eres. Y buenas noticias para BTS, ya que están nominados en los premios EMA. Los MTV Europe Music Awards 2020 se festejarán el próximo 8 de noviembre y a los premios se han agregado nuevas categorías, resaltando el trabajo de los músicos alrededor del mundo por compartir este arte. Los integrantes de BTS se encuentran nominados en cinco categorías, demostrando la gran popularidad, la fama y el reconocimiento en el K-pop que han alcanzado. Las nominaciones de BTS en los EMA son Mejor Artista Pop, en donde también aparecen estrellas como Dua Lipa, Harry Styles, Justin Bieber, Katy Perry, Lady Gaga y Little Mix. Mejor canción, BTS podría llevarse este trofeo con su canción Dynamite. Otros nominados dentro de esta categoría son The Baby con Rockstar, Dua Lipa con Don't Star Now, Lady Gaga y Ariana Grande con Rain On Me, The Box, The Roddy Ricch y The Weeknd con Blondie Lights. Mejor grupo, los chicos de BTS no podían faltar en la categoría de los MTV EMA, donde también aparecen bandas como 5 Seconds of Summer, Blackpink, Chloé For Halle, C&CO y Little Mix. Mejores fans, las ARMY es uno de los fandoms más fuertes en las redes sociales. Dentro de la categoría también se encuentran los seguidores de Ariana Grande, Blackpink, Justin Bieber, Lady Gaga y Taylor Swift. Mejor directo visual. Este año los artistas encontraron nuevas formas de comunicarse y los idols de BTS ofrecieron un concierto online, The Map of the Soul, Concert Livestream. El espectáculo está nominado en la categoría por la gran audiencia que disfrutó del talento de los cantantes y raperos. Otros artistas con shows en línea que están compitiendo son J Balvin, Katy Perry, Little Mix, Maluma y Post Malone. Ya puedes votar por BTS, lo único que tienes que hacer es ingresar al sitio oficial de los MTV EMA 2020 y encontrarás el listado de todas las categorías. Muestra tu amor por tus celebridades favoritas. ¿Y Jisoo y Joonha y Jin serán pareja en el nuevo drama Snowdrop? De acuerdo a varios portales coreanos, JTBC confirmó el cast principal de Snowdrop, drama que será protagonizado por Jisoo y Joonha y Jin. Será el primer papel principal de un idol. Aún no hay fecha de estreno, pero Blink podrá disfrutar de su faceta como actriz. Los primeros detalles del K-drama ya fueron revelados. La trama está inspirada en una historia real que escribió un hombre en prisión. Además será un drama de época, pues estará ambientado en la época de 1987. Jisoo vivirá un romance juvenil que promete mucho drama. Será una de sus oportunidades más grandes para demostrar que su talento no solo está en el pop coreano. Jisoo interpretará el papel de una joven estudiante llamada Eun Jung Cho. Ella acude a una universidad de prestigio y vive en los dormitorios de la escuela. La chica queda enamorada de un joven que conoce en una reunión social. Sin embargo, la protagonista no esperaba volver a encontrarse con él. Im Soo Ho, un joven que estudia en el extranjero y oculta muchas historias de su vida. Su reencuentro con Jisoo se dará luego de que aparentemente sufre una paliza y se esconde en el dormitorio de chicas de la protagonista y ella termina cuidando de él. Su historia de amor se desarrolla una vez que ella tenga que esconderlo, pues se enamoró de él a primera vista. Jung Ha In es un joven actor de 32 años, 33 en edad coreana. Entre sus trabajos están Goblin, While You Were Sleeping y Something in the Rain. También ha hecho algunas películas. Su servicio militar lo realizó a la edad de 21 años y se dedicó a estudiar actuación. Y BTS revela lo que hacían debido al cansancio extremo. Ahora que los chicos están en la cima del éxito, mirar al pasado puede parecer divertido, ya que incluso las temporadas complicadas les dejaron enseñanzas y momentos inolvidables. Pero en ese momento lo percibían de forma distinta. Cuando los idols se preparaban para el estreno del álbum Dark and Wild, tuvieron que hacer un gran esfuerzo, ya que además de dar lo mejor de sí, tuvieron que sacrificar casi todo en su descanso. Durante la entrevista, Jungkook mencionó que en ese entonces pasaba tanto tiempo en la sala de ensayos que prácticamente no dormía. Si a eso le sumamos que estaba preparando una de las coreografías más difíciles que el grupo tiene, podemos imaginar lo complicado que fue. Los preparativos para Dark and Wild tenían agotados a los chicos, pero eso no alejaba los deseos de perseguir sus sueños y convertirse en estrellas de la música. Por eso continuaron trabajando y recurrieron a un método que les permitía mantener el ritmo. Jungkook recuerda que cuando se sentían muy cansados solían escapar al baño para dormir un poco, ya que esa pequeña siesta los ayudaba a recuperar fuerzas que les permitieran continuar con los ensayos. Todo ese trabajo duro tuvo una buena recompensa, ya que ahora BTS es conocido a nivel mundial como el grupo más popular del momento. Y BTS rompe el récord de The Weeknd en el chart de Billboard. Los integrantes de BTS han estado varias semanas en la lista Hot 100, pero también han dominado el chart digital Sun Sales. Es en esta clasificación que los idols de Beat Hit mostraron su popularidad e impusieron un nuevo récord. El grupo es quien ha estado en primer lugar en la lista por un mayor número de semanas, rompiendo así el récord que tenía The Weeknd. Blinding Lights había permanecido por cuatro semanas en la cima del chart, mientras que Dynamite ha obtenido el primer lugar por seis semanas hasta ahora. ¿Seguirán sumando más números? ¿Y Suga es el hombre más guapo en Twitter? La popularidad y la fama de Suga de BTS no conoce límites, pues ha jugado un papel realmente importante detrás del éxito del grupo de chicos BTS. Junto a Jungkook han llevado a la banda a lugares inimaginables y algunas de sus mejores contribuciones para BTS son canciones como Fierce Song, Swagger, All Night, Give It To Me, Shazao, Dream Money y muchas más. Todos saben que Suga es extremadamente talentoso como músico, pero lo que lo destaca con sus fans es su actitud y estilo único, pues luce un cabello largo con pendientes que ciertamente lo convirtieron en un tipo atractivo, en un verdadero sentido del término. Twitter se ha vuelto loco al ver la nueva apariencia de Suga y una sección de internautas que son fanáticos de K-Pop sienten que Suga es el hombre más atractivo que existe. El rapero de BTS Suga enfrentó muchas dificultades antes de su debut, por lo que se ha ganado el reconocimiento y el éxito por su talento, pero también por su carisma, personalidad y por supuesto su estilo. La historia de los idols no siempre es sencilla, de hecho la mayoría de ellos tienen que afrontar y superar grandes dificultades antes de poder debutar. Su fuerza para lograrlo radica en las grandes ganas que tienen de triunfar, ya que saben que solo manteniéndose fuertes y esforzándose al máximo conseguirán sus sueños. Aunque son varios los idols que han vivido situaciones de este tipo, Suga es uno de los más destacados, ya que este rapero se encargó de subir escalón por escalón hasta obtener el reconocimiento que busca e incluso logró superar sus propias expectativas, pues ahora se ha robado el corazón de ARMY, que aseguran que Suga es el hombre más guapo. Y Samsung en España rinde homenaje a Jimin con la canción Filter. El vocalista y bailarín principal de VTE se convirtió en un tema candente en las redes sociales hoy, después de que su canción en solitario ha roto varios récords. Filter apareció en el Samsung en España con el hashtag Galaxy Fan Challenge en TikTok. Samsung en España anunció y lanzó el desafío a través de una publicación en su cuenta oficial de Twitter. Los participantes tendrán la oportunidad de ganar el último producto de Samsung, el Samsung Galaxy S20 FE, que se le vio a varios influencers en TikTok como Angela Marmol y Julian Ralph, que estuvieron participando en el desafío creando su propio baile con el tema Filter de Jimin. Actualmente el desafío lanzado por Samsung en honor al integrante de BTS ha ganado más de 18 millones de visitas. Sin embargo, esta no es la primera vez que Filter de Jimin aparece en una publicación de la cuenta oficial de TikTok. Anteriormente Filter apareció en un video sobre el método de precaución durante el corona por la Organización Mundial de la Salud. Jimin es conocido por su gran popularidad entre los actos influyentes de todo el mundo, así como en múltiples plataformas en redes sociales como Twitter, Instagram y ahora TikTok. Además de ser una de las celebridades más mencionadas en varios países en Twitter en 2018, también es conocido por ser la celebridad más mencionada en Instagram. Recientemente Jimin estableció un récord como el primer y único acto coreano en tener un video que superó 70 millones de visitas en TikTok. ¿Y Yuri The Girl's Generation compra un edificio de 5 pisos en Gangnam? El 6 de octubre se informó que Yuri realizó la segunda compra de un edificio. La nueva propiedad bajo su nombre es de 5 pisos en Onhyundong, Gangnam, por el valor de 128 cientos de millones de wons, aproximadamente $11.018.722.56. Se dice que fue construido en 2003 y remodelado en 2017 e incluye un sótano. Según los informes, la integrante de Girl's Generation prestó 105 millones de wons, $9.039.061.50 dólares e invirtió $2 millones de dólares en su propio efectivo. Yuri compró anteriormente una villa de lujo en Chondangdon, Seúl, por $16 millones de wons, $1.377.380,80 dólares en 2012. ¡Felicidades a Yuri! ¿Y V de BTS cambia su nombre? Luego del debut de un idol, los fans comienzan a conocer un poco más sobre él, su historia y su forma de ser, por lo que este artista puede recibir nuevos apodos como resultado del cariño que está recibiendo. Los seguidores de BTS retomaron el sobrenombre de V para referirse a él, pero existe un motivo que los orilló a hacerlo. Los rasgos y cualidades de un miembro en la industria del K-Pop ocasionan que los fans comiencen a asociarlos con distintas cosas, destacando su personalidad y algunas de sus acciones características. Por ejemplo, muchos idols son asociados con un emoji en particular, un personaje de dibujos animados y también adquieren sobrenombres adorables o que destacan su lugar especial en el grupo y el corazón de los fans. En el caso de V, los fans y medios japoneses han comenzado a llamarlo de una manera especial. Sin embargo, este apodo no retrata precisamente una cualidad del cantante. Divido al lenguaje y vocabularios que pueden variar drásticamente de un país a otro, adentrarte en una cultura distinta puede resultar complicado. Probablemente a todo fan de K-Pop nacido fuera de Corea, le resulta un poco extraño al inicio tratar de memorizar los nombres de algunos miembros de BTS, pero en Japón encontraron la solución. Para las personas de dicho país no resultaba tan sencillo mencionar el nombre artístico de V, por lo cual en lugar de referirse a él como V, retomaron un apodo que el idol ha tenido desde su época como estudiante. Ese es Tai Tai. Pero esto no ocurre solo entre las comunidades de fans, los medios también lo llaman cariñosamente de esta manera. Y su registro en páginas web también suele incluir este apodo junto con su nombre artístico.